El Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA dio a conocer que debido al sistema de baja presión localizado en el país podrían estarse ocasionando algunas lluvias para este fin de semana. Los días con mayor presencia podrían ser el sábado por la noche en el área del Pacífico, mientras que para el día domingo podría afectarse el noroccidente. Mantenemos siempre un sistema de baja presión que estará generando algunas condiciones de precipitaciones sobre nuestro territorio, principalmente para en horas de la tardecera hacia en horas de la noche de la zona del centro hacia la zona del Pacífico con lluvias con tormentas eléctricas. Para el día sábado mantenemos siempre la circulación de este sistema de baja presión que estará afectando desde la zona sur hacia el centro del territorio nacional. Tenemos este canal de baja presión que está generando algunas condiciones de inestabilidad en la zona del Pacífico. Para este día sábado principalmente en hora de la noche de la zona de este día hacia la zona del Pacífico. Para el día domingo un sistema de baja presión se mantiene siempre circulando diagonalmente sobre el territorio nacional generando algunas condiciones de lluvia. Este sistema de canal de baja presión también está generando algunas condiciones de alguna posible formación ciclónica. A partir de este día domingo hacia el día martes el frente frío número 47 sigue descendiendo de la parte del norte hacia el Golfo de México y parte de la Florida. Estas son las condiciones día domingo que tendremos puntual y alguna posible lluvia desde la zona de Estelí hacia la zona del noroccidente. Teniendo algunas lluvias que podrán estar generándose con descarga eléctrica, principalmente en la zona de Estelí y el norte de Chirandella. El sistema de baja presión podría tener una formación de tormenta tropical en las aguas del Pacífico, pero no tendría una afectación directa con nuestro territorio. Esta es la imagen meteorológica que tenemos que la formación desde el día domingo a martes del sistema de baja presión que estará lejano a nuestra costa pero que se mantendrá con una formación ciclónica con velocidades de viento hasta de 77 kilómetros por hora. Podría llegar a convertirse en una tormenta tropical o el primer ciclón tropical sobre lo que sería la zona del Pacífico entre Guatemala y México, pero que no tendrá desarrollo debido a que no tiene las condiciones atmosféricas adecuadas. Este evento va a circular hacia la parte noroeste y se estará desintegrando entre el día martes al día miércoles de la próxima semana. Además, los vientos podrían mantenerse con mayor fuerza entre Managua y zona centro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.